Chicos, vuelve la Champions Seguimos en el modo carrera de Real Madrid y vuelve la Champions Es que vuelve la Champions, tío, he hecho esta presentación porque vuelve la Champions De verdad, tío, la competición más importante, la que más nos gusta a todos Y la que vamos a intentar ganar una temporada más En la primera ronda, en estos octavos de final, tocará enfrentarse al Borussia Dortmund No creo que sea un problema, no me parece uno de los mejores equipos De hecho, no sé, ¿qué otras eliminatorias hay? ¿Qué nos podría haber tocado? No sé, yo creo que no... A ver, espérate, espérate que me he envasado yo a la Europa League sin querer Eh, a ver... Podría haber sido peor Podría haber sido el Bayern Podría haber sido el Bayern, podría haber sido peor Creo que el Dortmund está bien como rival Creo que vamos a superar la eliminatoria y que llegaremos a cuartos Chicos, llegó el momento De la competición que nos gusta, lo que nos gusta La Champions League contra Borussia Dortmund Tendremos además hoy, chicos, el partido de vuelta De las semifinales de la Copa contra el Barça Tendremos partidos de liga, varios Y puede que incluso de vuelta de estos octavos de final Yo espero, sinceramente, espero que no nos estemos jugando nada a la vuelta Yo creo que vamos a sentenciar la eliminatoria en el partido de hoy Confío en que nuestro equipo Con sus mejores jugadores Sin mondi Sin mondi Descanse en paz Eh... No ha muerto, no ha muerto, pero vamos Como si hubiese muerto Una lesión de cruzado de siete meses Como si hubiese muerto futbolísticamente Sin mondi Pero con nuestros mejores jugadores Nos vamos a enfrentar al Borussia Dortmund Ojo De Brahim Díaz Y de Luis Javier Suárez El colombiano Chicos, el El Signal y Dona Parco Como lo quieran llamar aquí Jugamos contra el Dortmund La ida De los octavos de final De la UEFA Champions League Vámonos Ahí estaba el verde Con Vinicius Jr. y Vinicius en la Champions Marcando Uy, Vinicius, uy, Vinicius Que la tiene, que la tiene, que la tiene, que la tiene Y que la mete 0 a 2 en el minuto 13 Venga Vámonos Federico con Kylian Chicos, 0 a 3 en el 20 Madre mía Uy, que golazo iba metiendo Jolanda Al palo Uy, al palo Vinicius, tío ¿Qué pasa ahora? Decía yo que nos podíamos llevar esto resuelto Van 3 y 2 palos Van 3 y 2 palos En la primera parte del partido de Ida Que llegue la tri de Vinicius, tío Si es que la ha tenido Vinicius, tío Ha tenido el hat-trick ahí con ese tiro al palo ¿Qué es la primera vez que he tirado el lor? Dos oportunidades de gol Increíble Es increíble Que Vinicius no vaya a hacer un hat-trick Y que esto se vaya a resolver Con dos goles de diferencia Es increíble que esto se vaya a resolver Con dos goles de diferencia Trece tiros y doce oportunidades de gol Es increíble que esto se resuelva Con solo dos goles de diferencia Me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble A ver Estoy muy contento de que me hayas elegido Siento que esto puede ser un gran empujón Para mi carrera Pues sí Va a ser un gran empujón para tu carrera Pedro Rivera Porque claro La lesión de Mondi ahora Te abre la titularidad Vamos Clarísimamente Clarísimamente Es que no hay ninguna duda Titular indiscutible Aparte de ahora Pedro Rivera Y hasta que llegue un nuevo lateral Si es que llega un nuevo lateral Ya veremos Igual Pedro Rivera Se asienta como lateral Ahí a ti cambiado En nuestro equipo Ya veremos Esas serán decisiones Que tomaremos en el inicio De la octava temporada Que bueno Comenzará dentro de unas semanas No tengáis prisa Tampoco A ver Los ánimos del Villarreal No sé el Villarreal Acabo de ver Está decimoquinto No sé qué decimoquinto El Villarreal Tan abajo Vamos a verlo En visual En visual Digo En visual En situación rápida Le he dado esa respuesta Sin querer Bajado la moral Esa respuesta Le he dado sin querer El Villarreal Que es decimoquinto Vamos a verlo En simulación rápida Chicos Y a ver En la simulación rápida Hace tiempo que no hacemos Simulación rápida Bueno Es que igual Podríamos jugar Contra el Villarreal Sí Podría jugar Contra el Villarreal Podría jugar Contra el Villarreal ¿Cómo es el calendario? A ver Me acabo de meter Al calendario Pero no estaba fijándome De verdad Vale Es Villarreal Y después Eliminatorio de Copa Es Villarreal y Copa A ver En Copa va a jugar Roques Va a jugar Rodrigo Va a jugar Cubo Va a jugar Camavinga Va a jugar Casemiro Y evidentemente Va a jugar Rivera Porque ya está jugando Como titular Es decir Podría jugar ahora Por ejemplo Moraes Podría jugar Moraes Podría jugar Álvarez Cárdenas Planas Podrían Podrían jugar Vinicius Vinicius Era titular En la Copa Casi seguro Valverde También va a ser titular En la Copa Que va todo seguro Así que yo creo Que estos cambios Se pueden hacer Yo creo que estos cambios Se pueden hacer Y ya está Y aquí En lugar de En lugar de Militao Militao va a jugar Seguro en la Copa Pero es que creo que No tenemos más defensores No es que no tenemos Más defensores Es que no tenemos más defensores Oye, voy a llevarme a Presa Espérate, espérate Vamos a hacer las cosas bien Me llevo a Presa Me llevo a Cano Me llevo a Estrada Me llevo a estos jugadores Porque Presa va a jugar de titular Me llevo a estos jugadores Y ya está, tío Me llevo a estos jugadores Y que salgan a jugar después Cambiamos la dificultad, chicos En Leyenda, por favor Y sin liaditas Y sin cosas raras Pues yo creo que Vamos a poder ganar al Villarreal Vale Es un once bastante mejor Que el que Que con el que jugué Contra el Athletic Club Hombre, joder Tengo Mbappé con 99 de media Y a Holland Y a Hendricks Y a Varela Aquí hay cositas Aquí hay cositas Los laterales Quizás son un desastre Vuelva a jugar Lino Planas Que Que Lino Planas Es lo que es Pero bueno, chicos Yo creo que podremos hacer cositas Tío Para ganar al Villarreal Jugamos en el Bernabéu Además Jugamos en casa Va a ser Espero un buen partido Aquí tenemos a Nicoló Varela Holland Que está saltando Por ahí detrás El Bernabéu Que se va llenando No sé si habrá lleno Hay lleno Para ver al Villarreal Pues hay lleno Para ver a este Madrid Que está arrasando en la Liga Que está a punto De llegar a cuarto de la Champions Que está a punto también De llegar a la final De la Copa del Rey Está la gente animada Con este equipo Claro que sí Está ilusionada Vamos a ver el partido Además con jóvenes jugadores Con la cantera Vamos a por ello Buah, no paran el MAP Tío, no paran el MAP Qué contra Qué contra Tengo que terminarla con el MAP Qué parada es esa, tío Qué bien está Vámonos Joder El portero ha pasado de hacer Un par de paradas muy buenas A que en esta Casi que se ha desmayado ¿Sabes? No entiendo nada Bueno, marca Holland, chicos Marcamos el primer gol del partido Quiero ver el desmayo del portero Por favor Pues me he repetido el desmayo del portero Porque ha pasado de hacer Dos paradas increíbles Se ha desmayado Se ha desmayado Ha visto que venía ese tiro Con una potencia increíble Y ha dicho Me quito Me quito Tío, no entiendo nada De verdad Hay algunos pases Que dan los jugadores Los defensas de la máquina Tío, están Están como muy rotos, tío Están como muy rotos, tío Le quitan el MAP A Hendricks, a Holland Con una facilidad Que dices, tío Tío, que son los mejores jugadores del mundo Y me roban el MAP Con una facilidad increíble a veces Pero bueno Estamos ganando partidos, chicos Estamos ganando Y yo creo que marcaremos alguno más En la segunda parte ¡Vamos! Por fin marcamos en el córner, tío Marcó Holland Después de dos o tres intentos En los que El portero ha hecho buenas paradas Venga, está buena Vámonos Buen gol ahora Entre los que han salido al campo Creo que ha sido Ángel Cano El que ha puesto el centro Y Estrada El que ha marcado 3 a 0 Sí, venga Sí, venga Sí, venga Qué bola, tío ¿Qué dices? ¿Quién es este tío? Y por qué ha rematado de esa manera Entrando en cadera Bueno, 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 bueno El Milal Vámonos Vámonos ¿Quién entra? ¿Quién entra? No está entrando nadie ¿Qué hace? No ha tirado No entiendo nada ¿Qué ha hecho? ¿Ha encontrado al balón? Un poco cumplido, eh Cuando quieras Si quieras, puedes pitar No hay prisa, eh Sigue, sigue dejándola jugar Sigue dejándola jugar 3 minutos más Madre mía, tío Bueno, 3 a 1 Hemos acabado el partido, chicos Los últimos minutos La verdad que el Villarreal De repente Ha empezado a jugar demasiado bien Ha empezado a jugar demasiado bien El Villarreal Los últimos minutos Pero bueno Solo han conseguido marcar un gol No nos han molestado demasiado Mira, esta es a la comida, tío ¿Es Rulli el portero? Es Rulli el portero Se ha desmayado hoy Bueno, chicos 3 a 1 Ojo porque aquí aparecen ahora Claro, claro Ahora aparecen aquí 8 espectáculos del Villarreal Los tiros del Villarreal Vienen la mayoría En los últimos Es que aquí no viene por tiempo, ¿no? No viene por tiempo Pero vamos La mayoría de tiros han venido Los últimos 15 minutos de partido Y de repente Villarreal ha sido El mejor equipo del mundo Bueno Hemos ganado Ya está Hemos ganado Siguiente Pase Pase al siguiente ¿Cuando goles al ganador de la victoria Ha sido hombre partido? Sí, buen partido Soy yo Clave para ganar ¿Os veis capaz de continuar la racha? Sí, claro Sí No sé cuál es nuestra racha invicta en la liga De hecho Hemos perdido Sí, algún partido habríamos perdido Gracias por la respuesta Bueno, algún partido Habríamos perdido Voy miradlo ya por curiosidad Hemos perdido alguno, ¿no? Ah, que no hemos perdido todavía la liga Ah Ah Tranquilos Llegará hoy la simulación rápida A hacernos perder Tranquilos Olvidaos de que hagamos una liga invicta Olvidaos No va a ocurrir Lo que sí puede ocurrir Es que eliminemos al Barça Y lleguemos a la final de la Copa del Rey Eso sí puede ocurrir Mira, premio a manager del mes No me lo llevo casi nunca Lo llevo en este mes de febrero Yo creo que me alegro Yo creo que me alegro En breve comenzaremos con las preguntas Eliminatoria contra el Barça ¿Qué podemos decir? A ver, venimos a ganar 0-2 en el Camp Nou Y... Si no la liamos muchísimo Liarla muchísimo es perder por 3 goles Y para que los elimine el Barça Tenemos que perder por 3 goles No sé si hay goles visitantes Si hay goles visitantes Me tendría que matar Que marcar 3 goles igualmente Y ganarme 1-3 para echarme En ese caso con diferencia de 2 Me sigue pareciendo difícil Pero, oye Vamos a ver qué ocurre El Barça No se la puede liar La puede liar Pero esperemos que no ocurra Los cambios para el partido Ya los estáis viendo por aquí Básicamente los que he comentado antes Bueno, pastos en la portería Casemiro Kamavinga Kubo Roque Rodrigo Es el bloque, ¿no? La columna vertebral de los suplentes Porque claro, Morales Primero está cansadísimo Para haber jugado antes Y segundo No sé yo hasta qué punto Nos iba a ayudar O a perjudicar Y el resto Pues más de lo mismo Más de lo mismo Porque son suplentes Que tienen un nivel Bastante bajo Pues así está Así está el equipo Militao es el único Que está así un poquito cansado Porque Militao de verdad Militao está roto Militao está roto Jugar con Militao de verdad Es jugar con un jugador Que está completamente roto Chicos 2-0 en el Camp Nou 0-2 en el Camp Nou Mejor dicho Jugamos ahora En el Bernabéu Teniendo esos dos goles de ventaja Muy mal se tiene que dar Muy mal se tiene que dar Para quedar nosotros Fuera de la Copa Vamos a ver simplemente Las mejores jugadas Y si por lo que sea El Barça marca un gol A partir de ese punto Que se ponga A un gol de igualar Eliminatoria Pues empezamos a verlo completo Pero en principio Esto Lo tenemos que pasar Vamos Vámonos Ahí está Roques Chicos Para marcar el primer gol Vámonos Buena combinación Ahora de Vinicius Con Takefus Como que hace el segundo 2-0 en descansos Chicos Nos vamos a la final Pero queda Queda la segunda marca Qué bien lo ha hecho ahora Miquel Álvarez Que no tiene que tirar Tiene que pasar Balones a Roques 2-0 3-0 3-0 Perdón Doblete de Roques Hoy chicos Que ha tenido el cuarto Rivera Llegando al ataque Madre mía Que le está cayendo 4-0 Ganamos al Barça Chicos En esta vuelta De las seis finales Estaremos en la final De la Copa Del Rey Venganza consumada Venganza consumada Demuestra esta eliminatoria Que somos Bastante mejor equipo Que el Barça Y que lo de la Supercopa Fue un accidente Fue algo puntual Fue un accidente Pero somos Bastante mejor equipo Que el Barça Ahí está Chicos Ya ese 4-0 Reflejado Del partido de vuelta 6-0 en el global 6-0 en el global Con un equipo Que tanto en la ida Como en la vuelta Ha tenido 5 o 6 suplentes Que este partido Lo había acabado con Álvarez Que el partido de ida Lo acabamos con Tres jugadores Que eran de la cantera Que me llegan a 70 de media Casi Somos bastante mejor equipo Que el Barça Y lo de la Supercopa Fue un accidente Fue un mal partido Y ya está Y ya está Y no hay más Y no hay más Pero chicos Es que la diferencia Nuestra diferencia Con el Barça Son 25 puntos en liga Es que esa es la diferencia Que tenemos con el Barça Nos puede ganar un partido Nos puede ganar un partido Pero No quita que somos Bastante superiores Bueno Ojo porque viene cargadito Este, ¿no? Viene cargadito Este informe de ojeadores De ojeadores Mejor dicho Este Sí, este se ha cargado de aquí Y ya se lo ha llevado otro Voy a fichar a todos, tío Tenemos hueco Tenemos hueco Ya haremos limpieza Vale, últimamente Es una forma bastante buena Rodrigo ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar contra el Levante? Podemos estudiarlo, Rodrigo Podemos estudiarlo Llevo Vale, llevo 33 Oye, hemos empezado ¿Contra quién? No hemos empezado Hemos empezado contra el Borussia Dortmund Hemos jugado contra el Villarreal Y hemos visto ahora el del Barça Vale, sí, seguimos, seguimos Por supuesto que seguimos Tenemos partido contra el Levante El Levante Yo no estoy aquí confundido Está jugando en la Conference League Bueno, o al menos Ha jugado en la Conference League Durante la temporada Bien ¿Cómo está el calendario? Vale, está el Levante Hay una semana hasta enfrentarnos A Osasuna en Liga Y luego está por ahí El Borussia Dortmund Pues nada A seguir acumulando puntos en Liga Porque me sorprendería a mí Perder puntos contra el Levante Sinceramente Bien, ¿qué cambios podemos hacer? Acaban de jugar Bastantes suplentes Hay que decirlo Rodrigo podría jugar Venga, vamos a poner A jugar a Rodrigo Que descanse Vinicius Que ha jugado en la Copa Y... Y no sé ¿Meter a alguno de estos? Podríamos meter a alguno de estos, ¿no? Es verdad que es que estos No tienen buen potencial, tío A ver, tío Alguno tiene que ver con buen potencial A ver, algunos se salvan, ¿no? Dino Planas, no Vicente Presa tampoco De hecho, espérate Espérate, espérate Espérate porque está pasando una cosa Presa y Ángel Cano Están abajo del todo No sé por qué están abajo del todo Voy a subirlos Porque están abajo del todo No están entrenando Eh... Vale, así, 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 así Lo subimos, lo subimos Lo subimos y lo ponemos por aquí, tío Estos jugadores No sé por qué están tan abajo Tenían que estar Por aquí Tenían que estar por aquí Para poder... Para que el juego los coja Para entrenar Aunque sea mínimamente Pero para que entrenen un poco Mira, Lino Planas Está bien entrenado Por ejemplo Mira, Presa Lo vamos a poner por aquí Y ahí estaría Ahí estaría Tampoco hay que complicarse mucho más Y con potencial bueno De todos estos Álvarez es el único, tío Álvarez es el único Que tiene buen potencial Hasta que lo pierda Porque se ha quedado aquí Esta temporada Y no ha salido pedido Vale, venga Hemos dicho que vamos a poner a Rodrigo Es que Álvarez, tío Es que Álvarez Joder, es que es para meterlo O en la posición de Rodrigo O meterlo por Hendrix En el centro del campo Ya no me lo termino de creer Bueno Vamos a hacerlo en simulación visual También te digo Vamos a hacerlo en simulación visual Para simulación visual Lo meto por ahí Por el centro del campo Y yo creo que no va a estorbar mucho Y después algún cambio más Bueno, minutos para Moraes Minutos para Moraes Rivera lo metemos en la derecha Que es su posición natural Yo creo que así está bien, chicos Partido contra el Levante En el Bernabéu A seguir ganando, tío A seguir ganando en esta liga Y la vamos a ganar Con varias jornadas de antelación, eh Jornada 30 o así 30 y poco Puede ser que estemos ganando ya la liga Rodrigo, que bien Rodrigo Joder, pues sí que ha salido con ganar Rodrigo de Gómez Esta jugada con Holland Marca el primero Vámonos Hendrix con Holland Holland, gol Vámonos Qué buena jugada, qué buena jugada Este equipo Este equipo es que juega a otro nivel De verdad, juega a otro nivel Que puede tener un bajo un día Puede tener un bajo un día Pero lo normal es coger y destrozar A cualquiera que se te ponga por delante Tres a cero al descanso Contra el Levante Equipo que está compitiendo en Europa Que está sexto clasificado en la liga Y se va a ir calentito Uy, Moraes Moraes Llega bien al ataque de Moraes Pero a la hora de defender Es un déficit Claro Qué jugada, chicos Qué jugada, por favor De Cubo a Hendrix Bueno, de Cubo a Roques Roques a Hendrix Y Mbappé ha sido el que ha terminado Con ese 4-1 Salgado El partido, chicos Ganamos 4-1 al Levante Bueno, pues hemos reventado al Levante Ha marcado los tres arriba Rodrigo, Holland y Mbappé También ha marcado Nicolo Varela Buen partido Buen partido Goleamos Subamos otros 3 Puntos más Y es que Nos estamos acercando a la liga Bueno, a ver Nos estamos acercando a la liga Yo no sé cuántos partidos seguidos Llevo ganados Y el Atlético lleva ya tiempo 16 Que no cae ¿Sabes? Hemos ganado así Seguidos Levante Vierreal Real Sociedad Atletic Club Valencia Granada Celta Mallorca Athletic Club Betis Llevamos 10 victorias consecutivas en liga No sé cuánto hace que el Atlético está a 16 Hace ya Por lo menos 5 partidos Que el Atlético está a 16 puntos Está un poquito pesado Está un poquito pesado el Atlético de Madrid Está un poquito pesado el Atlético de Madrid El Barça sí que no para de perder puntos El Barça está ya a 27 Bueno, el Barça se va a ir a 30 puntos Es que A este paso vamos a acabar la liga a 30 puntos del Barça Es escandaloso Es escandaloso Ya a 16 Me parece una locura El Barça va a acabar a 30 Mucha supercopa Pero Pero en la copa del rey Te hemos metido un 6-0 global Y en liga va a acabar a 30 puntos Y en la Champions No sé qué es el Barça en la Champions ¿Qué es el Barça en la Champions? Empató contra el Inter en Milán Tiene que jugar en Cano No hay nada hecho ahí No hay nada hecho Bueno, a ver Tengo que enfrentarse ahora a Osasuna No me gusta este partido Por razones obvias No me gusta porque, claro Aquí nos conocemos nosotros A nuestros amigos de EA Sports Y a la simulación rápida Que por cierto Llevamos Dormund Barça Levante Son 3 3-15 Sí, este de Osasuna Sí, este de Osasuna va a ser el último Va a ser el último este de Osasuna El episodio, quiero decir Hay varios días hasta enfrentarnos al Borussia Dormund Vinicius está descontento ¿Qué le pasa a Vinicius? ¿Qué? Voy a mirarlo porque No creo que sea por el entrenamiento ¿Qué pasa? Tiempo de juego Es el único titular que se queja de su tiempo de juego ¿Cuántos partidos se han jugado hoy? ¿Estamos de coña? Pregunta seria ¿Estamos de coña? ¿Cómo que tiempo de juego? Por cierto Números escandalosos Va a haber 4 jugadores que lleguen a 20 goles Yo no sé si eso lo hemos visto alguna vez Bueno, lo de Vinicius No estoy entendiendo nada Vinicius, no entiendo No entiendo Cubo también Quejándose de su tiempo de juego Y después ya el resto de Bueno, los canteranos Es normal que Que no estén felices con su tiempo de juego Pero lo de Vinicius Lo de Vinicius es para fliparlo La verdad Es para fliparlo lo de Vinicius Bueno, yo creo que Teniendo en cuenta Lo que es la simulación rápida Solo voy a poner a Cubo Juegue a Cubo Que juegue a Vinicius Y Vinicius ¿Estás contento con tu tiempo de juego? Marca más goles, hijo La Madrid o Sassona Y Bernabéu, por favor Sigamos subiendo victorias Claro que sí Marca Roques Marca Hendricks Dos que han salido de suplentes Y marca Mbappé Pues muy bien 3 a 1, chicos Otra victoria más No sé cuántas jornadas van de liga Pero, claro La liga está La liga está muy bien La liga está muy bien Yo voy a pegar este avance aquí Cortito Ahí está ese partido Contra Borussia Dortmund Y mira, justo tenemos Como la traiga La selección española ¿Quiénes me la ve? Nico me la ve Este es del español, ¿verdad? Jugador del español Si no me equivoco Hostias, está Ilax Ilax Moriba O se pronuncia Ilax, ¿no? Ilax Algo así se pronuncia Está por ahí Ilax Con 85 de media Sería jugador interesante Para probarlo Pero yo creo que La selección la tenemos La tenemos bastante definida Y con 85 de media Sigue siendo peor Que los que me estoy llevando Al menos de momento De momento Yo creo que no va a haber Ningún cambio a la selección A Ferniño no lo llamamos Porque de repente Ferniño Era la hostia En la simulación Pero sí Ahí nos vamos a quedar Vinicius Más contento ya Vinicius Más contento Conforme Iremos Iremos subiendo Esa confianza De Vinicius Junior Chicos Uy que mes abril Uy que mes abril Chicos Que se nos acaba ya la temporada A ver Todavía queda Todavía queda por lo menos Por lo menos Tres episodios Incluso cuatro Pero Estamos acercándonos Estamos acercándonos A ese final de temporada Y chicos Te dejó este episodio de hoy Te dejó este episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si podéis dejar un like Que nos seguiremos Dentro de unos días Con más Moda carrera Del Real Madrid Chao Game over ¡Suscríbete!